Durante un año dos alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería podrán estudiar en la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos gracias a la beca Perú LNG y Hunt Oil que les permitirá fortalecer la educación académica en una de las instituciones más prestigiosas de Norteamérica. El requisito general era ser tercio superior, haber concluido el séptimo ciclo y al momento de postular no ser egresado porque la idea es que vayan alumnos, porque el convenio funciona con alumnos de pregrado. Tener un conocimiento de inglés porque hay una exigencia de las universidades americanas que puede variar pero normalmente es un TOEFL bastante alto. Entonces en realidad a los chicos les pedimos una declaración jurada que saben inglés. Las becas son otorgadas por las empresas Petroleras Perú, LNG y Hunt Oil quienes están comprometidas con la mejor estudiantil. Es por ello que desean ampliar esta oferta becaria para que de esta manera puedan cubrir todos los gastos y no solo el estudiantil. La beca, dado que los derechos de estudios ya están pagados, porque ellos cuando se matriculan acá en su ciclo es como si se hubieran matriculado en Oklahoma, entonces ellos no pagan ningún derecho de matrícula que como ustedes saben en Estados Unidos pueden ser muy altos o altos. Pero sí hay un tema de la vivienda, de la alimentación, de los seguros, de los pasajes. Entonces todo eso es un paquete bastante oneroso que normalmente los chicos no podrían costearse. La beca Perú LNG está dirigida a los estudiantes de los últimos ciclos de las carreras de ingeniería electrónica, química, petroquímica, mecánica, mecatrónica y mecánica eléctrica. Mientras que la beca Hunt Oil va dirigida a estudiantes de ingeniería geológica y petróleo. Los resultados de esta ardua competencia para lograr la vacante se dará en los próximos seis meses. Tenemos que tener ese resultado en la primera quincena de marzo. O sea, porque después del examen inglés viene un examen de evaluación por un jurado, ya que el perfil de los estudiantes que van a ir a la beca tiene que estar en concordancia, digamos, con los objetivos generales de estas compañías, que también tienen un interés en reclutar eventualmente a estos becarios para su plana de profesionales. Cabe señalar que al retorno los becados tendrán la oportunidad de integrarse al equipo que opera la planta Melchorita de Perú LNG, primera empresa de luquefacción de gas natural en América del Sur.